Hola a todos, voy a enseñarles a hacer un marquito de papel como este Pues bien, primero que tenemos que tener es una laminada de papel Como esta, de cualquier color, de cualquier forma Pues bien, doblamos por la mitad, hacemos la diagonal por la mitad Para que nos quede bien, lo hacemos a la vez, que si no, queda mal Y la base, hasta que no pongamos, hasta que no podamos más Marcamos Y lo hacemos con esta Y marcamos Cuando yo esté bien junto, lo hacemos es meter aquí, meter aquí Y lo metemos al lío, y se dobló por la mitad Marcamos Marcamos Doblamos Aquí Al centro Igual por el otro lado Marcamos Vamos por la mitad Y si nos ha salido bien Tendrá Saldrá Marcamos Este resultado Y como veis, tenemos un marquito de papel Gatando Tend olan arrojamento 5 3 Saldrá 5 14 14 15 15 18 17 14 15 15 Gracias.